Solo conozco una ruta hasta la polis desde aquí, por la Plaza Roja. La Orden tiene un puesto avanzado en la Catedral de San Basilio. Contactaré con los nuestros y les diré todo lo que sea. Mi destino estaría a solo un paso de ahí. Enseguida acabará esto. Aquí hay peligro, no como antes. Lo siento, y estaré contigo. Te diré qué hacer. Tu camiones de ochentas, haces fútil el temprano. Esto es el centro. Todos los camiones llevan aquí. Por eso no podían irse. Llevan aquí demasiado. Son tantos. Y saben, saben de sentir. Todos los camiones van aquí. Los camiones de hielo. ¿Cómo los camiones de hielo? No hay peligro. No hay peligro. Sin embargo, todos los camiones van aquí. Sí, si son como los camiones van aquí. La oscuridad llega a prisa. 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 Artyom son gente mala. La oscuridad llega a prisa. 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 ¿Qué? ¿Decidiste aparecer? ¿Tienes huevos? ¡Eso es seguro! ¡Vamos, romando! ¡Mata! ¡Amputa! ¡Como siempre has hecho! ¡O eres un rasgado! ¿Qué, Artyom? ¡Mierda! ¡Eres un cabronazo! ¡Muy duro! ¿Has venido a acabar el trabajo? ¿O qué? ¡Ven aquí! ¡Vamos, Artyom! ¡Ven aquí! ¡Sí, Artyom! ¡Eres bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Acaba el trabajo! ¡Vamos! ¿Decidiste aparecer? ¿Tienes huevos? ¡Eso es seguro! ¡Vamos, comando! ¡Mata! ¡Amputa! ¡Como siempre has hecho! ¡O eres un rajado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eres un... cabralazo! ¡Muy duro! ¿Has venido a acabar el trabajo? ¿O qué? ¡Ven aquí! ¡Vamos, acción! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Hacaba! Soy tristeza. No entiendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien de mordimientos ni reproches! ¿Qué mierda es esta? ¿Me estás afectando a la bestia? ¡Baja héroe! La prueba en Octiabrascaya ha tenido éxito. El virus mata rápido y se vuelve inerte con la misma rapidez. Si podemos conseguir cantidad suficiente, será posible despejar todo en mi oportunidad para lograrlo. La orden tiene buenos luchadores, pero demasiado escasos para cubrir todos los puntos de entrada. Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida a través del Kremlin. Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis, será incapaz de dirigir a sus hombres. Será entonces cuando atacaremos. Sí. Una semana más y veremos el amanecer de una nueva era. ... ... ... ... ... ¿Qué pasa contigo, eh? ¡Eh, eh! ¡Aterno! Decídete. ¿Vas? ¿Aterno? ¿No? ¿No? No podemos quedarnos. Vivirá. Así que eso es el perdón. Gracias, lo recordaré.